Comenzaron este lunes las juras en el ruedo central de la Expo Prado y los ovinos fueron quienes llenaron de genética la pista central de Expo Prado contándoles los principales ganadores de lo que fue la mañana de lunes en la raza Texel el gran campeón macho puro origen fue expuesto por Luca Lacaba Vela mientras que su reservado fue expuesto por Hugo Martínez la gran campeona hembra de la raza fue expuesta por Hugo Martínez y su reservada Ruben Braga en Hampshire Down el gran campeón macho fue expuesto por la Escuela Agraria de Montes al igual que la gran campeona hembra puro origen y en Ile de France Bernardo Kuzakevich expuso el gran campeón macho en la raza Suffolk la gran campeona hembra fue expuesta por Tom Campero al igual que el gran campeón macho y Pío Segredo expuso la gran campeona hembra puro de origen en Hampshire Down la cabaña de Gabriel García Pintos expuso el gran campeón supremo hoy el gran campeón puro de origen y la gran campeona hembra fue expuesta por la Escuela Agraria de Montes en la raya South Dawn la gran campeona y el gran campeón fue expuesto por Horacio Castells en la raya South Dawn la gran campeona hembra puro de origen y 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 la gran campeona hembra